Hola y bienvenidos a Cuadriga, la tertulia internacional de Deutsche Welle. Los franceses están llamados a las urnas dentro de dos meses y el resto de Europa se pregunta, no sin temor, ¿qué pasará en el país vecino? Muchos ven peligrar la Unión Europea porque la segunda economía de la eurozona podría caer en manos de la ultraderechista Marine Le Pen, que encabeza las encuestas con una retórica antiglobalización similar a la de la hora presidente de Estados Unidos Donald Trump y ha prometido a sus votantes una salida ordenada de la Unión Europea. Su discurso es bien diferente al de su máximo rival, el independiente Emmanuel Macron, quien defiende un programa socioliberal y proeuropeo. En tercer lugar, pero con pocas posibilidades de clasificarse para la segunda vuelta, está el conservador François Fillon. Los partidos tradicionales, socialistas y conservadores asisten a estos comicios por primera vez, casi podríamos decir, como meros observadores. ¿Qué supone esto para Francia y qué significa para otros países europeos que también celebran elecciones este año? Lo hablamos hoy aquí en Cuadriga con mis invitados que paso a presentarles. Cuadriga es periodista alemán que trabaja para la radio pública Deutschlandfunk, que ha sido corresponsal en Washington, Bruselas, Londres y París. Según él, los franceses están hartos de los políticos corruptos. Le Pen ganará poder, pero el sistema electoral la frenará y Macron saldrá ganando. Aurora Mínguez es periodista española, radicada en Francia, estamos felices de tenerla aquí hoy, acaba de llegar de París. Ha ejercido como corresponsal de Radio Nacional de España en varios países de Europa, antes de París, estuvo aquí en Berlín. Y dice que si se enfrenta a Macron y Le Pen será porque en Francia hay un creciente rechazo a la élite tradicional y una apuesta por lo arriesgado. Y Thomas Sparrow es corresponsal político de Deutsche Welle, fue corresponsal de la BBC en Washington, ha vivido en Colombia, Polonia y España y es coautor de tres libros sobre temáticas europeas. Asegura que es necesario entender los comicios galos y en especial las posibilidades de éxito de Macron y Le Pen en el contexto internacional del auge de los populismos. Bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí. Ya saben ustedes que nos pueden seguir en las redes sociales durante y después del programa, claro está. Ya contestamos a todas las opiniones, estamos felices de recibirlas. Thomas, quiero empezar contigo y es que tú como corresponsal sobre temas europeos, ¿realmente este escenario agorero que se hace en estos momentos si Marine Le Pen llega al poder, significa realmente eso el fin de la Unión Europea? Bueno, las elecciones en Francia siempre son interesantes, pero en este momento en particular creo que son particularmente importantes por ese contexto internacional en el que Marine Le Pen se encuentra después del tema del Brexit del año pasado, de la elección de Donald Trump en Estados Unidos y ahora el tema de Marine Le Pen en Francia, después las elecciones en Alemania donde también el partido populista AFD puede lograr resultados interesantes, aunque no creo que al extremo de Marine Le Pen. Entonces yo lo veo como un fenómeno mucho más general que simplemente las elecciones de Francia. Si llegara a ganar Marine Le Pen, que es algo improbable en segunda vuelta... Uy, 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 ten cuidado con lo que dices, que aquí hemos hecho pronósticos que luego no sean... A día de hoy es improbable, que pueda cambiar es otra cosa, pero a día de hoy por lo menos lo que dice todo el mundo, ya me dirás tú que vives en Francia, es improbable, pero sería la peor noticia para Angela Merkel y la peor noticia para el proyecto europeo. Vale, ahora lo vamos a desgranar a lo largo de este programa. Aurora, tú que estás siguiendo la campaña electoral, lo estás viviendo en Francia, ¿cómo se vive esta campaña electoral? ¿Realmente sientes que hay una necesidad y unas ganas tan terribles de tener un presidente completamente distinto a Hollande, completamente distinto a todo lo anterior, vivido en Francia y en Europa? Creo que hay un hastío en relación al sistema. Es que están hartos de ver las mismas caras de siempre. Es que son siempre los que están las mismas piezas dando vueltas y hay además una especie de élite que es la que tiene prácticamente acaparado el poder. Entonces, cuando surgen algún tipo de figura nueva, es evidente que te atrae. En el caso de Macron, que finalmente no deja de ser una figura, desde mi punto de vista, sobre todo mediática, es un chico guapo, es un chico joven, es una persona que ha hecho algunas cosas realmente insólitas, como enamorarse de su profesora de filosofía y casarse con ella. Entonces, bueno, ya el hecho de ver a este hombre joven, atractivo, que ha salido de la ENA, de una escuela, digamos, de los burócratas de élite en Francia, al lado de su mujer, pues es una cosa que resulta cuando menos llamativa. Pero no es el candidato anti-establishment tampoco que se busca que se encuentre en los partidos populistas. Por supuesto, no es anti-establishment. Él ha salido del establishment, él ha salido de esa élite de la ENA, pero al mismo tiempo él critica el establishment. Ha sido, por ejemplo, secretario general adjunto de Elysio, ha sido un protegido del presidente Hollande, conoce perfectamente, en fin, todos los encrenajes del poder, ha sido ministro un poco por carámbola, pero bueno, ha tenido un puesto también importante. Pero yo creo que Macron, en lo que cree realmente, es en sí mismo. Es decir, él va a aprovechar el sistema para hacer su carrera política, para construirse una apariencia del nuevo Kennedy francés, si queremos, ahora su figura... Hay quien lo compara incluso con Obama, sí. Bueno, me parece que eso es demasiado, porque Obama, para empezar, tenía un programa, mientras que Macron seguimos sin saber exactamente qué programa tiene. Macron es una figura, es un figurín, es una creación de los medios, y eso sí, respaldado por la élite económica, por las mismas élites que él critica. Es el candidato, por lo menos la gente lo ve como el candidato de la banca, el candidato del poder económico mundial, el candidato de unas ideas liberales que no sabemos si son liberales de izquierdas o liberales punto, es una incógnita. Seguiremos con esa incógnita, pero quiero mantener un poco el foco abierto antes de entrar en los candidatos, porque tenemos elecciones el 15 de marzo en Holanda, con Gerd Wilders, con todas las probabilidades, por lo menos, de ser el partido más votado. Tenemos luego las presidenciales también en Francia. Boca, tú has estado allí, has seguido las manifestaciones también de la izquierda en las calles. ¿Tú también has percibido ese hastío, ese hartazgo con los partidos tradicionales del que hablábamos? Sí, el hartazgo con los partidos tradicionales es obvio, es evidente, ¿no? Y las sorpresas que hubo también en las elecciones preliminarias dentro del campo de los socialistas, tanto como dentro del campo de los republicanos, han demostrado que los favoritos no han ganado, porque se estaba harto de las caras conocidas. Pero los que ganaron, por ejemplo, Fillon y Amon, son también extremos. Fillon ganó porque, bueno, él no tenía ningún escándalo. Mira, ahora tiene un escándalo que lo persigue. Y Amon ganó con unas programáticas muy populistas de, por ejemplo, garantizarle a todo el mundo un ingreso de 750 euros sin hacer nada. Entonces, pues, así fácilmente, pues, como con populismo se pueden ganar elecciones. Pero quiero volver a Macron. Ese personaje tiene algo revolucionario, porque él quiere romper un tabú en Francia. El tabú de que hay un centro político entre izquierda y derecha. Porque en Francia o eres de derecha o eres de izquierda. Y todo lo que hace el otro es malo. O sea, él quiere romper con eso. Eso lo hace un poco revolucionario. Yo creo que los franceses quieren la revolución. Pero la pregunta es si lo puede lograr. Porque también es claro que quien sea elegido presidente en Francia también lo hace como parte de un partido tradicional. Eso ha sido la historia que hemos visto una y otra vez en las elecciones en Francia. Entonces, también la pregunta que tengo yo es si ese movimiento que él tiene va a durar. O si, como dices tú, por ejemplo, es simplemente un fenómeno mediático a corto plazo que se beneficia en gran parte. Porque él es una persona mediática. Y como tú dices, pues una persona que genera mucho interés. Pero también porque ha tenido suerte. Porque el escándalo de Fillón lo beneficia principalmente a él. Porque las elecciones preliminares también le abren a él un campo en el centro que está aprovechando. Entonces, estamos de pleno en el debate sobre las incógnitas que nos esperan estos próximos dos meses. Y es difícil sentar pronósticos. Pero el hastío político del que hablábamos se entiende hasta cierto punto. Ya lo hemos escuchado. El escándalo que persigue a François Fillón. Que parece un candidato hecho a medida precisamente de las élites. El candidato conservador empleó a su mujer y a sus dos hijos. Todo apunta que de manera ficticia. Como asesores parlamentarios. Durante diez años cobraron sueldos por valor de más de 800.000 euros. Evidentemente del erario público. Fillón era hasta hace dos semanas. Para que vean qué rápido cambian las cosas. Favoritos en las encuestas. Pero ahora tropieza con el llamado Penélope Gay. Penélope por el nombre de su mujer. El lunes pasado pasó a la ofensiva y se disculpó. Escuchemos lo que dijo. Fue un error. Lo lamento profundamente y pido disculpas al pueblo francés. El linchamiento político a un candidato presidencial. Tal y como ha hecho la prensa en los últimos días. Es algo que creo deja en mal lugar a nuestra democracia. Aurora era el favorito. Ya lo he dicho en las encuestas hasta hace dos semanas. Y ahora de repente parece que la presidencia. Se les escapa a los conservadores de las manos. Sí. Ellos naturalmente no se pueden permitir. tirar a Macron a una posición marginal. Pero es verdad que hay pruebas tremendas que demuestran que este hombre ha sido todo menos honesto. El que se había presentado precisamente como el limpio. El personaje que no tenía los problemas de Sarkozy. Que le gustaba el lujo y tal. Ahora lo estamos descubriendo. Y sobre todo en el número de esta semana del observador aparece clarísimamente el otro Macron. El Macron que lleva 34 años en el mundo de la política. que no solamente ha tenido sus sueldos, sino que además se ha utilizado los privilegios que existen para los parlamentarios para emplear a su mujer, a sus hijos, que ha creado una sociedad de consultoría política, aprovechando también un vacío de la política, aprovechando también un vacío de ley y que también ahí está teniendo dineros extra. Un hombre que ama el dinero. Que se ha comprado una especie de castillo, residencia en la región de la que viene a un precio inaudito, increíble, y que la está restaurando probablemente gracias a todos esos dineros que está ganando de una manera irregular. Una persona que ha mentido. Pero entonces lo que lleva la atención es que no le obliguen a renunciar dentro de su partido. Porque sencillamente la campaña ya queda muy poco tiempo, pero incluso dentro del partido ya tienen incluso un elegido, un joven político, pero claro, la otra alternativa era Alain Juppé, que es un hombre de 72 años que da aspecto... Pero ya ha dicho que él no quiere ser Plano. También tiene su escándalo anterior porque tiene una pena de un año de cárcel por haber empleado ficticiamente gente en la alcaldía de París. O sea, también... Los escándalos en las campañas electorales franceses son casi una obligación. Y los presidentes también. Y los que quedan por llegar. A Macron también le ha salido su propio escándalo con su supuesta homosexualidad y su relación con el jefe de la radio pública francesa. Que a estas alturas en Francia no debería ser un escándalo, pero parece ser... Bueno, lo que es, es cuando menos una incongruencia, porque Macron ha vendido mucho, y especialmente en el Paris Match, que es un semanario, digamos, de celebrities, ha vendido mucho su imagen de hombre casado con su antigua profesora de filosofía. Y si ha echado tanto mano de su esposa y al mismo tiempo lleva una vida paralela teniendo citas románticas con hombres y, entre ellos, uno tan conocido como el Apuesto, hay que decirlo, es muy Apuesto, el jefe de la radio pública, pues bueno, resulta cuando menos contradictorio e incongruente. Va a haber más escándalos. Hay el run-run tarde o temprano, va a salir un escándalo en torno a Marine Le Pen. Hay también otro run-run de que los rusos están teniendo un papel muy activo en la campaña electoral. Los rusos han apostado por Fillón. Fillón es prorruso, ha dado conferencias allí, tiene contactos al máximo nivel. Y los rusos también quieren que gane Marine Le Pen. Y se dice que ellos son los que están detrás del escándalo reciente de la homosexualidad. Aunque también hay otras fuentes que dicen que Sarkozy también hubiera estado maniobrando. Sarkozy también tiene esta frente en los tribunales, también. Es decir, eso parece que forma parte inherente a la campaña electoral. Vemos que los conservadores no atravesan un buen momento, pero tampoco los socialistas parecen con este nuevo candidato, Benoit Amun, que tampoco, como hemos dicho, era el favorito en las primarias. Tampoco consigue arrastrar consigo a todo ese electorado en Francia, por lo menos que ha salido a las calles a protestar. Él ha presentado un programa solidario, un sueldo básico, una serie de cosas que deberían, por lo menos, convencer a ese electorado de izquierdas tan francés. Y, sin embargo, tampoco consigue convencer. Cuéntanos. El problema es que hay dos candidatos potentes a la izquierda, a la política, que son Jean-Luc Mélenchon, que representa a la izquierda, y también es candidato a los comunistas, y Benoit Amun, que son muy similares en sus programas. O sea, y en las mismas aguas está pescando Marine Le Pen. O sea, todos los trabajadores frustrados, que se sienten excluidos, dejados atrás, pues son potencial para ellos. Entonces, se dividen los votos de los frustrados. Por eso Macron va por el centro. Y entonces, hay un escenario un poco probable que podría poner en peligro todo lo que decimos. O sea, si los dos candidatos de la ultraizquierda, Mélenchon y Amun, se pusieron de acuerdo de que solamente uno se presenta y el otro llegaría a ser primer ministro, si el otro llega a ser presidente, podría ser la final de la campaña electoral Marine Le Pen contra uno a la izquierda. En este caso, yo no excluiría que Marine Le Pen gane, porque son ultraizquierda contra ultraderecha. En este caso, no sé cómo el campo conservador se comportaría, pero si no, yo no veo la posibilidad de que Marine Le Pen salga adelante. Es toda una película de suspense, esto. Lo veo muy improbable, porque no creo que tienen un ego tan grande, tanto Mélenchon como Amun, pero eso sería la única hipótesis bajo la cual yo veo Marine Le Pen en el poder. La única. ¿Los socialistas podrían quizás también beneficiarse de un Beno Amun en caso de que en las próximas semanas se revele como un segundo Schultz? Pongo el ejemplo del candidato socialdemócrata alemán que realmente ha levantado a su partido del foso de las encuestas y hay una intención de voto importante para el SPD en Alemania. ¿Puede pasar algo similar en Francia? Con Amun no lo veo, porque él no representa la derecha de su partido. Y precisamente la derecha de su partido ya se está aliando a Macron, que se beneficia de esta elección, porque todo el mundo esperaba que el anterior primer ministro, Valls, que era muy cerca del presidente Hollande, va a salir de pronto como candidato a los socialistas, que es un socialdemócrata, pero no salió. Entonces Macron, que quiere conquistar el centro, el centro político de Francia, tiene realmente las mejores opciones. Pues vamos a ese centro político de Francia. Me has dado realmente el paso para el próximo vídeo. Los franceses, como en otros países europeos, buscan desesperadamente candidatos que no sean del sistema. ¿Cómo se explica, si no, el fulgurante ascenso de un candidato independiente como Emmanuel Macron, del que ya hemos escuchado aquí muchas bondades, si no tantas bondades? Entonces, algunos lo comparan, ya lo hacía yo antes, con Barack Obama. Y la realidad es que en las encuestas sube como la espuma. Vean. Voila. La estrella ascendente en la política francesa se llama Emmanuel Macron y tiene apenas 39 años. Su movimiento se denomina En Marcha. Su lema, Lo mejor está por venir. El núcleo de nuestro mensaje se puede sintetizar en tres palabras. Libertad, igualdad, fraternidad. Defiende reformar el mercado laboral, mejorar el sistema educativo y ver la globalización como oportunidad y no como amenaza. Sus seguidores lo celebran como candidato antisistema, algo sorprendente teniendo en cuenta que fue socio de la banca Rothschild y ministro de Economía con Hollande. Él mismo se califica de progresista y cosmopolita, ataca sin tregua al Frente Nacional y defiende la Unión Europea. Macron llega con aires de redentor. ¿Pero podrá cumplir lo que promete? Bueno, Aurora ya nos ha contado un poco antes qué es lo que tiene este candidato que no tienen los demás, por lo menos de cara a la galería. Y una cosa que me llama la atención, que es muy pro-europeo, y le da, ahora que el discurso europeo está tan pasado de moda o es tan negativo y todos lo asocian con el no futuro, él consigue vender la Unión Europea. ¿Cómo lo hace si no son capaces de hacerlo los demás? Bueno, lo hace tácticamente porque tiene que poner de alguna manera contra fuerte a Marine Le Pen. Marine Le Pen lo tiene clarísimo. La Unión Europea es un desastre, es la fuente de muchos de los males que sufren los franceses, es una madrastra, no es una madre que protege, todo lo contrario. Entonces Macron tiene que jugar al europeo, aunque es verdad que dentro de la clase política francesa en estos momentos hay enormes dudas sobre las bondades de la Unión Europea y hay también una corriente de pensamiento dentro de la izquierda, que yo no creo que hay una ultraizquierda, sinceramente en Francia hay una izquierda completamente confusa y perdida. Pero hay muchas personas que están diciendo que esto no funciona, es decir, que Francia no va, que las políticas que se han llevado a cabo, aunque han sido muy leves las de la austeridad, están creando una inseguridad enorme, una inquietud brutal, hay una preocupación, por ejemplo, por los recortes en el tema de educación y de sanidad, que sobre todo la educación es algo muy importante en Francia, con lo cual, bueno... Pero ahí entramos precisamente en uno de los males endémicos de la economía francesa. El mismo Macron califica la economía francesa de esclerótica y está ese funcionariado totalmente sobredimensionado que se lleva en gran parte de los costes o es una visión... Bueno, subresionado, sobredimensionado es lo que a algunos les gustaría pensar. Fillón naturalmente piensa que hay que eliminar para empezar, medio millón de empleados públicos, pero yo no creo que esté sobredimensionado cuando se cuenta, por ejemplo, la situación en los hospitales de enfermeros y de médicos, que dicen que no dan abasto, cuando vemos que la seguridad y la lucha contra el terrorismo demandan muchísimas más fuerzas de orden público de las que hay en estos momentos. Harían falta, por lo menos, los 10.000 puestos de policías que suprimió Sarkozy cuando era presidente. El tema de la universidad, de las escuelas, la cantidad de profesores, por ejemplo, que se están dando de baja como consecuencia de acoso contra ellos por parte de los alumnos es brutal. Yo no creo que falten funcionarios públicos, más bien creo que... No creo que sobren, creo más bien que faltan. Lo que sobran, por ejemplo, son parlamentarios y sus auxiliares y tal, que supone, como estamos viendo con el escándalo de Fillón, una cantidad de dinero brutal en partidas que no siempre tienen justificación. Y hay un alto déficit y una de las propuestas, precisamente, de Macron es, como buen liberal, liberalizar todo el mercado laboral. A mí me recuerda un poco, viniendo del centro izquierda, a lo que propuso Gerhard Schuera. Y hay quien lo compara con el Gerhard Schuera, es decir, aquel canciller socialdemócrata aquí en Alemania que dentro de un gobierno socialdemócrata llevó a cabo unas reformas laborales que serían propias de gobiernos conservadores. ¿Lo ves capaz de ser un segundo Gerhard Schuera? ¿Va por ahí? Espero. Si él gane, si él gana, yo espero que lo va a hacer, que tenga la fuerza. Será el punto final para destrozar el Partido Socialista francés, como ocurrió con el Espíritu. Por eso él era ministro de Economía en nombre del Partido Socialista. O sea, él representaba este gobierno y se salió como él vio que no podía acabar con sus propósitos de reforma realmente en este margen. Entonces, muy ágilmente se retiró del Partido Socialista, aunque él siempre huele a socialista todavía, y dice, necesitamos unir las fuerzas sensatas en el país de izquierda y derecha para reformar el país. Porque Francia realmente es un país casi irreformable porque siempre hay protestas contra lo que quieras que hagas, siempre hay una protesta si quieres reformar a los taxistas. Los taxistas bloquean el tráfico y a los tres días se retira la reforma. O sea, Francia necesita reformas, pero no al estilo Fillon, que quiere recortar donde se necesita personal, sino, espero, al estilo Macron. Y él todavía no ha sacado su programa, eso es cierto. Pero él tiene una forma muy ágil de preparar su programa. Él mandó a todos sus ayudantes a hablar con los franceses donde tienen problemas y de ahí quiere desarrollar su programa que lo esperamos con mucho interés. Pero lo ha dicho también un poco ya a Aurora y me gustaría aquí preguntar a Tomás, que lo ve un poco desde fuera y el fenómeno Macron yo creo que nos interesa a todos también. ¿No es también un discurso populista, quizás algo más elaborado que el discurso populista de Marine Le Pen? Bueno, es que hay populismos de populismos, hay populismos de izquierda, hay populismos de derecha. Aquí en Alemania incluso se habla a veces de la necesidad de tener un populismo de centro para combatir precisamente ese populismo de derecha. Y en el momento en el que se ve, en el que él se ve a sí mismo como un outsider que está hablando en nombre del pueblo, o sea, no de la izquierda ni de la derecha, sí toca ciertos tonos populistas, tonos populistas que son muy distintos a los de Marine Le Pen, por ejemplo. Pero sí es claro esa idea de llegar directamente al pueblo, de saltarse esos vínculos entre el partido político tradicional y el electorado y llegar de manera mucho más directa a las personas a las que quiere llegar. Entonces, sí hay tonos populistas, pero yo creo que hay que diferenciar entre uno y otro. ¿Pero está pescando votos entre ese electorado desencantado con las políticas de conservadores, con las políticas de socialistas? Bueno, es que estoy 100% de acuerdo con lo que tú dices, que el fenómeno Macron también hay que entenderlo en contraposición al fenómeno de Le Pen y también en esas ideas pro-europeas que él dice. Yo lo veo desde el punto de vista de un corresponsal político en Berlín y puedo decir que la visión o la idea de tener a Marine Le Pen en el poder en Francia es casi que una pesadilla en Alemania y desde ese punto la posibilidad de que sea Emmanuel Macron con sus políticas pro-europeas, con la idea que él ya dijo de tratar de tener un vínculo fuerte con Alemania de buscar una defensa común europea, que es algo que también algunos quieren aquí en Alemania, podría ser por lo menos una mejor noticia que tenerá... Por lo menos se produciría ese terremoto político europeo que todos tememos. Ya has empezado con el fenómeno... Ya hemos tocado el fenómeno Le Pen en todos. Quería simplemente decir desde el primer momento a mí Macron me ha recordado a Karl Theodor von Gutenberg que fue también una estrella fugaz en el panorama político francés, alemán, una persona que parecía también que era una figura mediática que había nacido para estar en las cámaras y recordemos cuál ha sido su paso. Hoy en día ya nadie se acuerda del señor. Bueno, ha intentado volver un poco a la política pero quizás de pronto para los que están en Latinoamérica... Ser guapo y tener una mujer guapa al lado y salir mucho en la televisión no garantiza que tengas las recetas para salvar un país. Bueno, pero Macron llena salas. Más de 16.000 personas atendieron su meeting en Lyon mucho más que a Marine Le Pen que estuvo en la misma ciudad. O sea, él mueve las masas, tiene 160.000 personas que se han inscrito en su movimiento y en el momento dado es un movimiento, claro, en el momento dado que él fuera elegido hipotéticamente pues es muy fácil fundar un partido porque en Francia los partidos nacen como hongos. O sea, es bastante fácil fundar un marcha. El partido que se llama en marcha y que realmente ha arrastrado consigo, hemos dicho, ha crecido como la espuma. Él lo llama un movimiento, ni siquiera partido. Ni siquiera partido. Quiere desvincularse de todo lo establecido y lo tradicional, está claro. Hemos hablado del fenómeno Macron, toca hablar, por supuesto, del fenómeno Le Pen, porque si alguien se beneficia claramente del descontento generalizado con los partidos tradicionales y también de la caída de Fillón, ese es Marine Le Pen. Hace años era una opción demasiado radical con un discurso antisemita y filonazi, pero ahora que ha moderado su discurso, al menos en algunos aspectos, su partido del Frente Nacional se ha convertido en el partido protesta por excelencia. Su objetivo, convertirse en la primera presidenta de Francia, ya no es una simple quimera. Vean. Su estrategia está clara. El país está al borde del cataclismo y solo ella puede salvarlo. La actual situación nos demuestra que a los conservadores y a la izquierda solo les interesa el dinero. Yo, por el contrario, soy la candidata del pueblo francés. Lo dice alguien que lleva décadas en cargos políticos. Desde hace 13 años es eurodiputada y en esa condición habría desviado 340 mil euros de la Unión Europea a las arcas de su partido. Su programa recuerda al de Trump, Francia primero, abajo la Unión Europea, proteger la economía francesa frente a la globalización, limitar la inmigración y mano dura contra los islamistas. Las encuestas dan a Le Pen como ganadora de la primera vuelta el 23 de abril. En la segunda, sin embargo, no tendría opciones de victoria. ¿Pero acaso no se equivocaron los sondeos con Trump? Bueno, se equivocaron los sondeos con el Brexit, se equivocaron con Trump. Ahora, los últimos sondeos de hoy dicen que tenemos a Le Pen como ganador en la primera vuelta, pero a Macron como ganador en la segunda vuelta. ¿Realmente nos podemos fiar de los sondeos? Quiero decir que, lo comentaba Boacat antes, que también en las primarias se equivocaron con Valls. ¿Está totalmente descartado una próxima presidenta francesa que se llama Marine Le Pen? Bueno, yo creo que va a ser muy interesante para los franceses ver, por ejemplo, lo que un populista como Donald Trump está organizando en los Estados Unidos. Entonces, eso puede servir un poco para ponernos en antecedentes de la posibilidad de que una persona imprevisible y no preparada para el cargo y rodeada de personas, pues algunos de ellos... hay quien lo ve como un acicate, lo aplaude y dice que está cumpliendo sus promesas. Yo creo que en Francia hay una preocupación enorme por las consecuencias de cualquier decisión de Donald Trump y yo creo que esto puede, digamos, traer a la... en fin, a la sensatez al electorado y creo por eso que la gran chance de Emmanuel Macron es que si llega a esa segunda vuelta la elección es fácil. Es decir, cualquier cosa menos Marine Le Pen. Pero hay un cambio. Yo creo que hay una sensación distinta en estas elecciones y una sensación distinta también en las otras elecciones en Europa a raíz del tema de Brexit, a raíz de la elección de Donald Trump y es que uno cree... Uno antes pensaba que eso era imposible, o sea, que eso no iba a pasar. Los imposibles ya son posibles. Ahora uno dice... Quizás puede pasar, o sea, ya la gente no descarta esa posibilidad por más improbable que sea y creo que esa sensación también afecta la forma como las personas ven a los distintos políticos. Hay una cosa muy importante. No conocemos el programa de Macron pero conocemos muy bien el de Marine Le Pen y el programa de Marine Le Pen las consecuencias para el bolsillo de cualquier ciudadano francés son tremendas. Así no lo pinta ella. Ella pinta muchos beneficios para todo el mundo, se quiere salir del EIRO, se quiere salir de la OTAN, quiere cerrar las fronteras, pero eso es que ahora los partidos establecidos de Macron todos los otros candidatos tienen que hacer es deshacer el programa de Marine Le Pen y calcular. Eso es cierto, 14 puntos que es un programa totalmente laboral. Puede verse en estos momentos en cualquier programa de televisión, en cualquier debate de radio y en cualquier periódico. O sea, se está viendo claramente que si ella lleva a cabo su programa volver al franco supondría para el bolsillo medio de un francés un 20% de pérdidas. Pero todos esos pronósticos se hicieron también con el Brexit. Se habló del cataclismo que iba a suponer para la bolsa de Londres, del cataclismo que iba a suponer y ahí está el Brexit. Y en el mes de marzo presentan su petición de salida de la eurozona. Ahora bien, Francia está en la eurozona, Gran Bretaña no lo estaba. Es decir, ¿qué supondría el Brexit? El Brexit sería la catástrofe para Europa. Por eso se decide la suerte de Europa en las urnas de Francia. Esa es la elección decisiva. De toda forma, Francia ganará mucho más pesos con el Brexit. Porque si sale Gran Bretaña, Alemania con Gran Bretaña y algunos países nórdicos siempre tenía una minoría que podía bloquear ciertas decisiones. Entonces, ahora Francia gana más peso, sobre todo en conjunto con los países mediterráneos. Eso es muy importante también para la política en Alemania. O sea, si Francia realmente se vuelve ultraderechista y Marine Le Pen gana, pues es el fin de Europa. ¿Se puede imaginar una unión europea sin francés? Es que creo que hay que explicar por qué sería el fin de Europa. Porque uno tiene que ir a la historia del proyecto europeo como tal y esa historia del proyecto europeo está basada en la idea de que Alemania y Francia trabajan como el eje central del proyecto europeo. Si Alemania y Francia tienen políticas radicalmente distintas, el proyecto europeo, que ya de hecho está en problemas, pues no andaría de ninguna manera. Entonces, por eso es tan importante lo que pase en Francia en las próximas elecciones. ¿Es concebible la Unión Europea entonces sin el eje franco-alemán? Es que el eje franco-alemán yo creo que lleva dos años y medio en estado comatoso. Por la debilidad de Hollande, básicamente. Efectivamente. Por eso tenemos los problemas que tenemos. O sea, sería ideal tener como, por ejemplo, el candidato de los socialdemócratas en Alemania, Schulz, que era el expresidente del Parlamento Europeo, y Macron, dos europeos convencidos con un nuevo proyecto, un nuevo tratado para Europa que se dirige más hacia los pueblos y incluye las preocupaciones del pueblo y hace una Europa más atractiva. Eso sería ideal para Europa como respuesta a Trump y a Brexit. Incluso una Merkel-Macón o Schulz-Macón serían garantía, por lo menos, de supervivencia de la Unión Europea, ¿no? Absolutamente. En comparación con Marine Le Pen, por supuesto. Inclusive con Fillon, porque Fillon quiere una Europa de las naciones y hemos escuchado que también se quiere acercar mucho más de Rusia y todo eso. Y una Europa de naciones no es lo mismo que lo que quieren Macron y Merkel. La respuesta de Macron sería más Europa como para responder a los problemas de la globalización, de la digitalización del mundo del trabajo, de la exclusión. Porque Europa unida, sobre todo si el libre comercio con Estados Unidos, con Trump, no se va a dar, pues Europa tiene que mirar cómo va a aumentar su propio bienestar. Esos problemas de la globalización precisamente son los que una y otra vez pone sobre la mesa Marine Le Pen. Vamos a ver quiénes son los electores precisamente del Frente Nacional. Como en el caso de Trump, muchos de sus electores son clase media, desempleada o con ingresos bajos. Los perdedores de la globalización, como dice Trump, en Francia el desempleo está en un 10%, pero entre los jóvenes uno de cada cuatro carecen de empleo. Veamos. Hay Ange en el nordeste francés. Décadas de esplendor industrial han dado paso a un paisaje urbano fantasmal. Leonel Burrielo es uno de los muchos desempleados aquí. La culpa, según él, la tienen el presidente Hollande y su predecesor, Sarkozy. Su política social ha sido desastrosa. Si la gente abre su frigorífico y no tiene nada, si no puedes pagar tus facturas, eres una presa fácil para los cantos de sirena del Frente Nacional. En 2014, el Frente Nacional ganó aquí las elecciones municipales. Murad Fali es francés de origen argelino. También él duda si votara Le Pen, aunque la candidata ultraderechista ataque a inmigrantes y musulmanes. El malestar entre los franceses es enorme. ¿Llevarán finalmente a Marine Le Pen al Eliseo? El fenómeno le pone difícil de entender. Hemos visto en ese vídeo como hay musulmanes también que se plantean votar a Le Pen. Cinco millones de musulmanes viviendo en Francia y algunos se plantean votar al Frente Nacional. Bueno, eso es un fenómeno muy interesante porque hay siempre varias generaciones de inmigración y los que ya han venido antes, que se han establecido en el país, son muy hóstiles hasta los que van a venir. O sea, es un fenómeno que se ve como en la ciudad de Marseille, que los inmigrantes establecidos votarían al Frente Nacional para evitar que vengan más inmigrantes, quitarles sus privilegios que han podido conquistarse en su vida. Y es un fenómeno muy interesante, pero mucho más interesante es que tenía un amigo muy viejo judío que ha vivido toda la época de nazi que me dijo que dentro de la comunidad judía mucha gente estaba considerando votar por el Frente Nacional, el Frente Nacional, Marine Le Pen, porque estaban contra los musulmanes, porque se sentían amenazados. Entonces, es tan difícil de definir los que votan para Le Pen, pueden ser de la izquierda a izquierda, anteriormente, obreros que siempre votaron comunistas, que están desilusionados con toda la política que hizo este presidente socialista, pueden ser de la derecha, pueden ser conservadores, porque es una mezcla... Porque lo que ofrece Marine Le Pen es, bueno, para un alemán decirlo, es un poco duro, pero es una política nacional socialista. Eso es lo que está ofreciendo Le Pen. Y una política racista. Está proponiendo impuestos solamente para extranjeros, incluso extranjeros dentro de la Unión Europea. Y yo hablo de patriotismo económico. O sea, lo mismo que Donald Trump dice America first, pues ella dice... Make France great again. Entonces, esto me lleva a hacer una pregunta quizás muy dura, pero ¿los franceses son cada vez más racistas? Si... No creo. No. ¿Votan a alguien como Marine Le Pen que está proponiendo medidas claramente racistas? a Marine Le Pen por ese tipo de argumentario social. Si la votan es en la esperanza de que haga crecer el empleo, de que haya proyectos que hagan mover dinero y que den trabajo a la gente, Marine Le Pen, por ejemplo, es muy fuerte en esa zona norte próxima a Bélgica, en el Pas de Calais, donde hay un paro brutal y una depresión enorme. En el sur también son muy fuertes, en la zona de Marsella, donde efectivamente hay mucha presencia musulmana. Pero no creo que el francés vote pensando en los musulmanes. Yo creo que el francés en estos momentos, ahora que todo el mundo dice Francia, está en crisis y tal, por lo que vota es por su futuro, por sus ahorros, por sus hijos y por mantener en la medida posible ese estado de bienestar. Pero es el voto del inignado, ¿no? Es un problema generalizar y decir así votan los franceses. Es lo que estamos intentando hacer aquí. Si algo aprendimos de Brexit, si algo aprendimos de la elección de Donald Trump es precisamente lo que tú, Burkhardt, dijiste y es que hay una cantidad de grupos distintos dentro de ciertos grupos que votarían por un candidato en particular, se llame Macron o se llame Marine Le Pen o se llame Fillon o se llame como se llame por cuestiones muy diferentes. Entonces, esa idea que teníamos en Estados Unidos de que la mayoría de los votantes de Trump eran hombres blancos con poca educación. Había muchos latinos entre... Había hombres blancos con poca educación, pero no eran todos. Pero hay un fenómeno que es universal en esos tres países, en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en Francia. Es una división muy grande, una diferencia entre campo y ciudad. Y también la France profunda, la profunda Francia, tiene valores muy conservadores. Ahí la islamización es una amenaza. Es percibido como una amenaza. Y los que irían votar por Fillon porque es ultraconservador contra el aborto católico, ultracatólico, todos los valores tradicionales de familia y todo. Y esta población que también fue a manifestar masivamente contra el matrimonio del mismo sexo en París, esta población se siente mal representada por los medios, mal representada por la política. Es una población que fácilmente podría votar para Marine Le Pen. Marine Le Pen es la que ofrece ese discurso, diría yo, más nihilista, porque tenemos que ir cerrando, se nos acaba desgraciadamente el tiempo, de mirar más para adentro, protegerse ante lo que pueda venir. Y Macron, quizás, el mensaje más positivo que me recuerda más al, como decía, al efecto Schultz aquí en Alemania. ¿Cómo lo veis? Yo veo que Macron realmente su meta es de conquistar el centro del poder, revolucionar esa división derecha-izquierda y él, realmente, los que están realmente marginados, yo no creo que es su electorado. Eso se divide en Marine Le Pen y la izquierda, Mélenchon y Amon, los candidatos socialistas de la izquierda. Y él quiere reformas y quiere adelantar el proyecto europeo también en una forma de democracia de base, o sea, porque él quiere ir a hacer encuestas y ir a hablar con los pueblos de los diferentes países para hacer un nuevo tratado europeo que incluye más las preocupaciones de los pueblos europeos. Yo creo que esperemos su proyecto, su programa que va a presentar dentro de próximos programas, eso va a ser difícil. Todo puede cambiar todavía mucho. Si algo hemos aprendido de lo que llevamos de elecciones francesas es que es absolutamente impredecible. Cada semana tenemos un nuevo escándalo, un nuevo problema, una nueva historia y en ese sentido creo que todavía nos queda bastante trecho y bastante análisis. Yo os voy a pedir en la ronda final un pronóstico de primera y segunda vuelta con las encuestas más recientes que tenemos. Aurora, a día de hoy, faltando más de dos meses para las elecciones francesas, ¿a quién ves como favorito para la primera vuelta y la segunda vuelta? Lo veo, en todo caso, por eliminación. Creo que Fillón tiene muy difícil convencer a los franceses de que él es una persona honesta y que va a ser el padre de la patria, tiene todavía muchos muertos en el armario. Creo que desgraciadamente la izquierda no tiene ninguna oportunidad. Creo que Macron es profundamente deshonesto de no haber todavía presentado a menos de tres meses de las elecciones su programa. Me parece que va a ser oportunista en el sentido de en función de cómo vean las cosas os presento esto o a lo mejor no si no me conviene. Creo que eso no es serio por parte de un líder que aspira al máximo. Pero igual es la fórmula para ganar. Sí, pero entonces demuestra que el político tiene que ser, por encima de todo, oportunista y no ideólogo y tiene que prepararse los retos están bastante claros. Así que si gana será por puro oportunismo y no por méritos propios. Macron oportunista, dos palabras. Pues mejor el oportunista Macron que la ultraderechista me lo tengo. No hago predicciones, ya me he equivocado en casi todas. En el Brexit nos equivocamos aquí tú y yo. Todos, todos. Mejor lo vamos a dejar estar. Muchísimas gracias a los tres, muchas gracias a ustedes. Escríbanos a nuestro correo electrónico y al Twitter. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.